¡Ey! ¡Vamos a hacer una roda, amigo, pessoal! ¡Aleguen sus amigos! ¡Muchas gracias por el convite, amigos! ¡Gracias! ¡Yo también te quiero! ¡Vamos a ver todos los mundos bien asignados haciendo malditos también! ¿Tabon? ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!